Amo Señor tus sendas y me suave la carga Que me pusiste en mis hombros Pero a veces encuentro que la jornada es larga Que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste Que el agua del camino es amarga, es amarga Que se enfría este ardiente corazón que me diste Y una sombría y honda desolación me embarga Y siento el alma triste y hasta la muerte triste El espíritu es débil y la carne cobarde Lo mismo que el cansado labriego por la tarde De la dura fatiga quisiera reposar Mas entonces me miras y se llena de estrellas Señor, la oscura noche Y detrás de tus huellas Con la cruz que llevaste Me es dulce caminar José Luis Blanco Vega, sacerdote jesuita Los huellas Con losし Gracias.